Gaby Espino, Roselyne Sánchez y Kinkira Delgado son solo algunas de sus amigas y clientas VIP. Sigue leyendo para conocer la historia y los secretos de belleza de Milly Morales, la encargada de las melenas y increíbles looks de belleza que tus famosas favoritas lucen en sus programas de televisión y sus redes sociales. No te lo pierdas. Cuando supiste que querías dedicarte a la belleza, en Cuba, en mi casa, mis amiguitas en la escuela siempre me preguntaban, ¿Me puedes hacer las trenzas? ¿Me puedes hacer esto? ¿Me puedes hacer aquello? Y mis primas y mis amigas me pedían que les hiciera cosas. Cuando llegué aquí a Estados Unidos y, fue, la misma historia. Llegó un momento que me dijeron, espera un momento Milly, lo tuyo creo que es el arte de la belleza, creo que tienes que estudiar eso. Yo era bien jovencita, tenía 17 años. ¿Quiénes son las celebridades con las que has trabajado? He trabajado con muchas celebridades en el transcurso de mi carrera y todas han sido importantes, y todavía siguen conmigo a pesar de que han pasado 25 años. Pero con una de las que comencé fue Giselle Blondet junto con todo el equipo original de Despierta América, Ana María Canseco, Neida Sandoval, y de ahí Carla Martínez, Chiquinquirá Delgado y más. ¿Cuál es tu tendencia favorita esta temporada? Se está llevando lucir lo más natural en el cabello y también de maquillaje, pero también vamos al extremo luciendo colores fantasía que me encantan. Azul, verde, morado, rosado, en el pelo. Suscríbete a nuestro boletín tu mejor consejo de maquillaje, mantener una piel saludable, una buena rutina de belleza diaria para que el maquillaje se vea divino. También siempre tener un balance entre si los labios van rojos, los ojos más suaves, highlighter en barra o en crema, los dos me gustan y sirven para diferentes ocasiones. Si quieres lucir una piel brillosita, sana, más natural, entonces ponemos el highlighter en crema. ¿Cuál es el peor error en maquillaje que cometen las mujeres que tendemos a ponernos más, mucho? Eso no está mal, pero para lucir lo mejor posible que todo tenga una armonía. ¿Cómo te ha influido ser cubana en tu carrera? Cuba para mí significa familia, amor, hogar, orgullo y yo creo que nosotras las latinas llevamos muy dentro lo extravagante, lo exótico, lo sensual, la sencillez, el drama, sin menospreciar otras culturas. Yo trato de llevar todo eso, lo combino y lo pongo en cada una de mis brochas y en mis cepillos y así hago mis looks, con mucho sabor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!